Cada vez tenemos más archivos y queremos disponer de ellos en todo momento y lugar y la privacidad y seguridad de los datos son una preocupación constante. Hoy te voy a dar una solución que te va a cambiar la vida. Utilizar un NAS, donde guardar tus archivos de manera segura, disponer de un centro multimedia, instalar aplicaciones y mucho más. Comenzaremos una serie de vídeos para sacarle el jugo al NAS Asus Store de la marca Asus, modelo AS5402T, una opción muy interesante con una relación calidad-precio impresionante que seguro que no te va a dejar impasible. No te lo pierdas. Y para que veas que es una locura todo lo que podemos hacer con este NAS, te voy a mostrar simplemente un pequeño retazo de las características o las especificaciones que vienen en la página web. Bueno, pues aparte de las especificaciones generales, también tenemos aquí que viene incluido en la lista de socios oficiales de Adobe con todo lo que ellos suponen, la ganancia de velocidad sobre los modelos anteriores, sobre otros modelos. También, bueno, como ya sabrás, los conectores de 2,5 gigabits, los dos conectores con la ganancia también de velocidad. Luego tiene un nuevo diseño de su sistema operativo, la verdad es que inspirado en gaming, esto es indudable. Los USB 3.2, el aspecto que tiene, pero hay una cosa que te quiero enseñar, a ver si lo veo por aquí, la experiencia, no solamente la experiencia 4K HDR, que nos va a permitir la transcodificación también que viene incluida. También tenemos la opción My Archive o My Archivo, que al contrario que otros NAS, podemos sacar los discos duros o podemos sacar las unidades de almacenamiento e introducirlas en otros equipos, en otros ordenadores sin ningún problema, lo cual es una ventaja muy importante porque otros NAS no permiten esto. El sistema de archivos es incompatible con otros sistemas, con otros ordenadores, con otros sistemas. También podemos realizar capturas, podemos sincronizar datos, tenemos una nube privada, obviamente, podemos hacer un backup y lo que os quería enseñar, bueno, aparte de tener obviamente nuestras fotos, gestionar todas nuestras fotos, tenemos también opciones de domótica, esto es impresionante, podemos hacerlo, podemos hacer un sistema domótico con Home Assistant, etcétera, para controlar toda la seguridad de nuestra casa, de nuestra oficina. Tenemos, obviamente, Portainer, que es un sistema de contenedores, como Docker, estilo Docker. Y luego tenemos, vamos a ver si os lo enseño por aquí, a efectos de los streamers. Aquí lo tenemos, todas las opciones de transmisión de juegos o de directos, un dispositivo de almacenamiento en la nube para juegos y transmisiones en vivo, gracias a sus posibilidades y SCASI, que también nos va a permitir instalar aplicaciones, juegos, etcétera, en el NAS, como si las instalásemos en nuestro ordenador, por ejemplo, si nos falta espacio en nuestro propio equipo. Y aquí, gracias a las capacidades del NAS y a los conectores de 2,5 Gbps, a través de nuestros sistemas, como tenéis aquí, XSplit, OBS, etcétera, podemos transmitir y a la vez, transmitir directamente con el NAS o, mientras estamos transmitiendo, grabar en el NAS nuestros vídeos, etcétera. Lo tenemos aquí, es una opción que, la verdad, es que está muy interesante. Podemos hacer multi-streaming, evitando, por ejemplo, utilizar aplicaciones de pago y con todo lo que, bueno, con todas las ventajas que puede tener el trabajar desde nuestra propia casa, veis aquí todos los esquemas que nos ofrece ASUSTOR. Bien, amigos, pues vamos a comenzar con el contenido de la caja. La verdad es que estoy deseando ponerlo en marcha, instalarlo, configurarlo y todo, porque tenía muchas ganas de tenerlo. He estado haciendo, pues, una pequeña prospección, una pequeña investigación entre los distintos modelos y las distintas marcas y la verdad es que el que más me ha convencido ha sido este ASUSTOR y, en concreto, bueno, pues para mis necesidades, este modelo, como os decía, el AS5402T, que lo tenéis aquí. Bien, entre las características, como veis aquí en la caja, ya nos hace un avance de todo lo que tiene y es solo un avance. Tenemos una CPU Celeron Quad-Core de 4 núcleos, 4 GB de memoria RAM DDR4, que es ampliable hasta 16. Tenemos también 4 slots para memorias M.2, para unidades de memoria SSD M.2 NVMe y también tenemos 3 USB 3.2 de generación 2, es decir, hasta 10 GB por segundo. Luego tenemos una, bueno, pues algo muy interesante, que son dos conexiones RJ45 de 2,5 GB por segundo, luego lo veremos. Y, bueno, luego tenemos transcodificación para nuestro servicio multimedia, si lo queremos utilizar también para multimedia, para que nos realice una, bueno, pues esa transcodificación y nos adapte los ficheros para que podamos verlo en tiempo real en nuestra televisión, por ejemplo, ¿no? Luego tiene una cobertura frontal magnética y 3 años de garantía, además de un conector HDMI. Bueno, pues vamos a ver el desempaquetado. Vamos a empezar, vamos a abrirlo, que me llegó, por circunstancias no lo he podido abrir antes, lo he tenido aquí unos o tres días y la verdad es que tengo bastantes ganas de tenerlo ya, de tenerlo instalado y en funcionamiento. Bueno, pues viene aquí, la verdad es que viene bastante protegido. Vamos a sacar esta cajita que tenemos aquí, vamos a ponerlo así, tendremos aquí los cables, tenemos el adaptador, ahí lo tenemos, ¿no? Que es de 240, de 100 a 240, 12 voltios y tenemos 5, casi 5,5 amperios, es decir, 65 vatios como máxima. Y luego, pues tiene su conector, el típico conector que viene, bueno, pues para muchos, el típico, pues de los switch, de los hubs, etcétera. Luego tenemos un cable de alimentación, típico suco europeo y, bueno, pues el típico cable también. Y luego dos cables de red, dos cables de red que tenemos tipo RJ45 y me gustaría saber la categoría de estos cables, que se supone, claro, es de suponer que vienen preparados para, a ver si lo puedo abrir, que vienen preparados para la, para la conexión a 2,5 gigabits, es de 5, es categoría 5E, bueno, yo creía que iba a ser categoría, a ver si lo veis aquí, aquí, categoría 5E, con una tarjeta, en principio con una tarjeta de red de 2,5 gigabits, que es la que yo tengo que compré y que tenéis un, un vídeo, una vídeo revisión, una TP-Link, con esa nos viene bien porque, según las especificaciones, nos va a dar la máxima velocidad. Luego tenemos también los tornillos de, de sujeción que vamos a necesitar, una, una guía de instalación de la memoria, por si queremos ampliarle la memoria, de los 4 gigas a los, hasta los 16, y una guía de instalación rápida, bueno, pues lo, lo típico, la guía de instalación rápida. Vamos a ir dejando esto por aquí y ahora sí, vamos a sacar ya el, el NAS, es la verdad que es muy pequeñito, muy manejable, pesa, no sé, pesará kilo y pico, no, no me quiero aventurar, pero vamos, no, no pesa mucho y la verdad es que me sorprende la primera impresión, pues siempre es importante tener las primeras impresiones y enseñároslas como siempre hago, pues es de que es muy manejable, es plástico, veis aquí, bueno, pues está bien protegido, vamos a verlo aquí, eso, vamos dejando trastos por aquí por la mesa y ya veis, ya veis, qué maravilla, bueno, tiene aquí su tapa que es con, bueno, pues viene magnetizada o magnética, tiene unos 4, 4 puntos magnéticos y donde tenemos los 2 slots para los discos de 3,5 o de 2,5, tenemos aquí, veis aquí, los slots y ahí por dentro tendremos las conexiones, no sé si se apreciará allí, para, bueno, pues para los discos SAT, estos son para SATA y luego veremos cómo se colocan los discos, se colocan, pues sin tornillos, la verdad es que es una forma muy interesante, veis aquí, que tenemos, a ver si lo veis, aquí, que pone empujar para acá, luego para sacarlo, ahí, que me da un poco de miedo, veis, tiene aquí unos pequeños pinchitos, que son los que se van a introducir en los agujeros que traen los discos, los discos magnéticos, bueno, pues los dejamos aquí y por lo tanto no necesitamos tornillos, bien, pues veis aquí las ranuras, luego, bueno, pues veis aquí el diseño, la verdad que todos los que comentamos los, estos, este NAS, estos modelos y esta marca, decimos que tiene una apariencia gaming y la verdad es que está muy bien, este color negro y rojo, esta combinación del negro y rojo, están, la verdad que genial, y aquí, de momento, bueno, vamos a ir quitando plásticos, yo, a mí, la verdad es que me gusta mantener los plásticos hasta el último momento, pero bueno, yo entiendo que, que los plásticos simplemente están para la protección hasta que se empiece a utilizar el producto, ¿no? Y ahora te voy a mostrar el frontal, lo que trae, bueno, tenemos aquí el botón de encendido, luego tenemos una serie de LEDs para que nos indique los distintos estados, en primer lugar tenemos el LED de encendido, luego el LED de estado del NAS, el LED de estado de la red, el de los USBs y los LED indicadores del estado de los discos que tenemos incluidos dentro de las dos bahías, luego aquí tenemos un USB tipo 3.2, como sabes, y este es el botón para un backup rápido, instalamos o conectamos aquí un dispositivo USB, le damos al botón y nos realiza un backup rápido independientemente de las posibilidades, de las importantes y grandes posibilidades que tiene en lo que es el sistema operativo, el ADM, para realizar los backups y en la parte de atrás, pues tenemos otros dos USBs tipo de 3.2 o generación 3.2, generación 2, quiero decir, 3.2 generación 2, el conector HDMI y los dos famosos conectores RJ45 de 2,5 gigabits por segundo, el conector para la corriente, para la toma de corriente, un pequeño orificio que tenemos aquí para el reset, por si tenemos algún problema y luego tenemos aquí también, pues el típico, la típica opción de candadito para que no se, para que no se lleven el NAS. Antes de continuar quería comentaros que si os está gustando este vídeo le deis a like, os suscribáis al canal y activéis la campanita para estar pendiente de nuevas notificaciones, a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Y para ver el interior, el interior hay que quitar, hay que retirar deslizando esta, esta tapa, quitando estos dos tornillos que tenemos aquí, que es lo que vamos a hacer ahora mismo. Bueno, una vez quitados los tornillos, lo que vamos a hacer va a ser quitar las bahías, que son, como decía, totalmente de plástico, parece un poco, un poco endeble. Y una vez que hemos quitado los tornillos, simplemente la giramos, porque tenemos en la parte de aquí abajo, a ver si lo apreciáis, unas señales que nos indican, ahí lo tenéis, a ver si se ve ahí, que está abierto aquí, que coincide en estado abierto o cerrado. Ahora vamos a abrirla, aquí la tenemos, bueno, es totalmente de plástico, este parece más robusto, lo vamos a dejar por aquí, y aquí tenemos nuestro NAS. Aquí tenemos con, bueno, pues veis que la estructura es metálica, las bahías son metálicas, y aquí tenemos los dos conectores de tipo SATA, SATA 3, hasta 6 gigabits por segundo. Luego aquí abajo tenemos la memoria, a ver si os la puedo, a ver, si os la puedo enseñar mejor. Ahí la tenéis, la memoria, 4 gigas de memoria, que se pueden ampliar hasta, como os decía, hasta 16. Tenemos otro pequeño slot, a ver si os lo enseño. Ahí tenemos unos slots para introducir la memoria. Tenéis en la página web también los modelos compatibles de memoria, así como los modelos de los SSD, que por cierto, los tenemos aquí, los cuatro slots que vienen numerados. Ahí tenemos los cuatro slots hasta tamaño 2280. Tenemos aquí que venían los tornillos que os enseñaba antes para sujetarlos. Se coloca aquí, se van colocando por número, por orden de número, y los vamos a poder utilizar. O bien vamos a poder utilizar como unidades de memoria de almacenamiento, o bien también como memoria caché para que nos permita que vaya todo mucho más fluido. Veis aquí la que tiene también un disipador de aluminio, bueno, y luego lo que es la circuitería. Y ahora vamos a instalar los discos porque antes de poner en marcha, de encender y poner en marcha el NAS, hay que tener los discos instalados dentro del mismo, conectados, y se van a perder los datos que tengamos en ellos. Eso tenerlo en cuenta. Bien, yo tengo aquí dos discos Seagate, dos discos mecánicos, Seagate de dos, son dos iguales, siempre se recomienda cuando hagamos RAID que sean discos iguales. Los tengo aquí protegidos en sus bolsas, son discos de, bueno, si este lo tengo al revés no lo vais a ver, de dos teras, lo tenéis aquí, dos teras y dos teras. Y también tenemos para los discos de dos y medio, para los SSD que coinciden con los cuatro agujeros, los tenemos aquí. Veis estos agujeritos de aquí y además aquí no se apreciará pero viene troquelado que aparece un dos y medio, ahí lo tenéis, ¿no? Se medio veis, ¿no? Un dos y medio y esto, bueno, pues se va a colocar y ahora vamos a ver cómo se coloca. Vamos a quitar primero las sujeciones, las tiras de sujeción, que da un poco de miedo quitarlas, pero que es empujando, vamos a ver, ahí están tirando y tirando un poquito con de la pestaña de aquí. Y ahora para poner el disco vamos a sacarlo de la bolsa, vamos a sacarlo de la bolsa y lo vamos a colocar aquí. Vamos a colocarlo, lo ponemos aquí, que coincidan los agujeros, se coloca sin ningún problema, obviamente con las conexiones en esta parte y se ponen las tiras, se pone aquí, se deja como estaba la tira y ya está. y la otra lo mismo y queda aprisionado y no se va a mover, a ver, vamos a ver que coincida en el agujero, ahí lo tenemos, apretamos, apretamos y ya el disco no se va a caer. Lo tenemos perfecto y luego ya es cogerlo y ponerlo en el NAS. Y ahora vamos a coger la unidad M2 que la tenía en una carcasa y la vamos a sacar para ponerla en nuestro NAS. Y tenemos aquí nuestro M2 NVMe PCI Express 3.0, 512 GB y este es el que vamos a utilizar para ponerlo en el NAS. Vamos a ver, no hace falta ni tornillo, se queda esto con una pestañita, no hace falta tornillo, muy bien. Y ahora solo nos queda poner la tapa y los dos discos mecánicos y los tornillos de atrás, claro. Una vez conectado el NAS y una vez que ha dado el pitido indicándonos que ya está todo listo, nos tenemos que descargar una aplicación para configurarlo, para realizar la primera configuración. Nos vamos a ir a la página de Asustor, asustor.com y nos vamos a ir a soporte, nos vamos a ir a descargas y vamos a seleccionar el modelo que tenemos que es el AS5402T, generación 2, el Inboostor 2 y ahora nos saldrá aquí Control Center, aquí para configurar fácilmente cualquier NAS. Pues entonces nos vamos a descargar para la versión de Windows, Windows XP, todos estos, bueno, todos estos del 7 en adelante. Bien, pues nos vamos a la descarga, ya lo tenemos descargado, es un zip y bueno, desde el mismo zip si queremos. Aquí lo tenemos, ya nos lo ha detectado nuestro modelo, la IP, que voy a ir apuntándolo, nos ha dado la IP, la 34 y dice aquí que no está inicializado. Bueno, pues nos da también la versión del sistema operativo, número de serie, etc. Vamos a configurarlo, nos ha abierto la aplicación, por defecto está en el puerto 8000 y luego siempre se recomienda que le cambiemos el puerto por seguridad. Bien, pues vamos a cambiar el idioma español. Nos dice lo mismo, bienvenidos, el NAS, este modelo, el número de serie, el puerto por defecto y la versión del ADM, que lo mismo hay una actualización y se puede instalar. Nos dice la inicialización, significa que el NAS preparará y borrará los discos duros. Esto hay que tenerlo en cuenta, todas las unidades de almacenamiento se van a borrar. Nos lo va a borrar, nos recomienda que hagamos una copia de seguridad y que para evitar daños en el NAS o los datos no apague el NAS ni extraiga los discos durante la instalación. Y luego en rojo nos dice dispositivos NAS con Renewa M2, primero apague el NAS, instale las unidades, es decir, todo siempre con instalación de las unidades con el NAS apagado. Bien, pues nos vamos a la actualización del ADM, dice que hay una actualización, esto viene muy bien siempre que nos lo compruebe, se recomienda actualizar el ADM. Bueno, pues aquí nos va a dar los diferentes pasos, pues vamos a darle a siguiente. Va a actualizar la actualización, nos va a comprobar, formatear, etc. y ahora está actualizando el sistema. Bien, una vez que ha reiniciado nos sale esta pantalla que es la de los términos y condiciones. Leemos, le damos a aceptar los términos y luego nos va a preguntar en esta pantalla si queremos el modo claro o el modo oscuro, yo personalmente prefiero el modo oscuro, hace menos daño a la vista y luego si queremos una configuración con un solo clic que lo va a hacer prácticamente automático o una configuración predeterminada, debería a lo mejor decir manual o personalizada. Aquí nos dice que configure manualmente los parámetros paso a paso, que es lo que vamos a hacer porque la de un clic utiliza opciones optimizadas de acuerdo con la configuración del ordenador, las unidades de disco, que es la recomendada si no tenemos mucha idea o si no nos queremos complicar mucho. Yo prefiero una predeterminada o mejor dicho personalizada y ahora es cuando nos va a empezar a preguntar. Bueno, pues primero introduzca el nombre del servidor. Este es el nombre con el que lo vamos a identificar en nuestra red. Pues le voy a llamar asustor. Como no tengo otro, introduzca un nombre de cuenta. Bueno, pues aquí le introducimos el nombre, digamos, del usuario y en este circulito de información nos dice por razones de seguridad evite utilizar admin para su nombre de cuenta. Pues vamos a utilizar otra. Siguiente. Zona horaria, vamos a elegir la que corresponda a nuestro país, Madrid en este caso. El formato de fecha, fecha y hora, mes, día, año. Yo voy a elegir día, mes y año. Y el reloj de 24 horas, que me gusta más. Y aquí tenemos la... Bueno, pues la... Podemos utilizar la hora de mi equipo o sincronizarlo desde un servidor. Podemos utilizar un servidor para la sincronización. Esto ya es lo que queráis. Yo voy a utilizar la configuración, sincronizarlo, utilizar la misma hora que mi equipo. Como normalmente el Windows ya está sincronizado, pues no hay problema y no tiene que andar buscando día a día, etc. en un sincronizador de tiempo. En la siguiente pantalla tenemos las opciones de red. Bien, como yo solo lo he conectado a un conector de red, pues dejamos en el LAN 1, que además vienen señalados, viene una pequeña serigrafía, un pequeño grabado en LAN 1 o LAN 2. Pues yo lo he configurado en LAN 1. Y si queremos utilizar la agregación de enlaces, para tener varios enlaces, un sistema más avanzado. Pero yo lo tengo aquí puesto, le dejamos que no. Y luego le decimos si queremos una IP automáticamente o una IP manual. Yo prefiero la IP manual porque así en cualquier momento sabemos cuál es nuestra IP y la vamos a poder acceder a NAS simplemente recordando esa IP. Podríamos poner, si no la tengo ya cogida, pues la 50, por ejemplo. A ver si no hay ningún problema. Y los DNS, pues los DNS los que queramos. Normalmente los más rápidos son los de Google o los de Cloudflare también, que además tienen mayor seguridad. Voy a poner el de Cloudflare como DNS primario. Pues la segunda, por si acaso falla la de Cloudflare, vamos a meter esta. Aunque quiero hacer un vídeo posterior explicando cómo instalar y cómo configurar PyHole, que es una aplicación que nos viene también para instalarla en el NAS o también la podemos instalar en una Raspers, etc. Pero viene muy bien en el NAS, que es un servidor DNS para proteger nuestra privacidad. Y aquí ya empezamos con la configuración de los discos o de las unidades. Bien, ¿qué queremos? Seleccione el disco duro de, bueno, pues los dos discos duros que tenemos aquí o el disco M2 que teníamos aquí. El sistema de archivos, pues un EXT4, que es el típico de Linux, porque el ADM, el sistema operativo del NAS, de los NAS ASUS, están basados en Linux, con una capa de personalización. Y tenemos aquí, EXT4 es el sistema de archivos por defecto para Linux, las velocidades de lectura y escritura son más estables y eficientes. Y el VTRFS es un sistema de archivos que soporta copias instantáneas. Pues si queremos hacer copias instantáneas, hacer las screenshot, pues ponemos este. Luego, el tipo de RAID, pues aquí tenemos varios. Tenemos el sistema SINGLE, es decir, que va a coger dos unidades, las dos unidades independientes. Un sistema JBOD, que es la traducción del acrónimo en inglés, Just a Bunch of Drives, es decir, un conjunto de discos que se van a ir llenando sucesivamente. Cuando se llene uno, pues se va a ir al siguiente. Y luego están los RAID, RAID 0, y hay que seleccionar. Y aquí lo que nos va a dar es la suma de los dos discos, una unidad con la suma de los dos discos. Obviamente la suma total teníamos en principio 2 TB, pero aquí, bueno, pues por lo que se reserva para sistema, etc., pues nos quedan 3,63 TB. Y el RAID 1, que es un espejo, el sistema espejo, es decir, que nos va a duplicar, lo vamos a tener en los dos discos, los mismos datos, de manera que si se nos estropea un disco, tendremos los datos en el otro disco, y luego nada más que sacamos el disco estropeado, metemos otro, y ya se van a hacer las copias. ¿Veis aquí que no lo he hecho? En el SINGLE teníamos aquí, bueno, pues son dos discos independientes. Bien, y luego en la protección, voy a elegir DRY 1, y tenemos protección de datos. En el DRY 0 no tenemos protección y en el JBOD tampoco tenemos protección. Bueno, pues para eso, por eso también, pues tendremos, elegimos el RAID 1 para tener, aunque perdemos la mitad de la capacidad, tendremos solo la capacidad correspondiente a uno de los discos, por eso es importante tener en los RAID, tener los discos del mismo tipo, la misma capacidad. Aquí, bueno, dice que todos los datos en los discos se borrarán, y ahora confirmamos y empezamos la inicialización. Va a hacer la partición, va a configurar volumen de sistema, de datos, contraseñas, etc. Y ahora nos da, una vez que ya ha configurado e inicializado los discos, los discos mecánicos en este caso, la verdad es que debería, aunque lo podremos hacer más adelante dentro ya de lo que es el entorno del NAS, pero deberíamos tener la opción, creo yo, de también configurar el M2, puesto que nos ha dado las opciones, pues poder volver y configurarlo. Bien, pues ahora nos dice, nos da la opción de habilitar el acceso remoto, pero de momento, esto como es un tema delicado y de momento no lo voy a utilizar, pues no lo voy a configurar. Lo podemos registrar luego y después. Y aquí ya nos da las gracias por la configuración y por, bueno, pues por usar a SUBSTOR y ya tenemos que entrar en nuestro NAS. Bueno, pues respeta la privacidad, nos dice aquí, bueno, pues nos habla de la política de privacidad, nos da más información que ya entra en la página de privacidad de SUBSTOR. Esto, bueno, pues siempre es conveniente e interesante irlo leyendo. Y luego también nos da aquí, pues unas recomendaciones de seguridad. Lo que os decía al principio, cambiar el puerto, cambiar los puertos de acceso, porque por defecto, bueno, pues, todos los hackers saben que por defecto, ya sabemos que todo lo que son configuraciones por defecto, pues son fácilmente hackeables, entonces conviene cambiar esos puertos, ¿no? Pues aceptamos, esto es una exención de responsabilidad, luego pues los cambiaremos. Aceptamos, se pueden cambiar luego dentro de la configuración. Y, bueno, pues nos da ya una, de nuevo una bienvenida al Data Master. Es, bueno, pues una guía que nos va a presentar las funciones básicas de nuestro ADM. Vamos, vamos a darle a iniciar y nos pregunta, dice, ¿hay varias personas que utilizan este NAS? O, decimos que sí, necesito saber cómo hacer múltiples cuentas de usuario o no, y no necesito saber cómo hacer múltiples cuentas de usuario. Pues esto ya en función de lo que necesitemos. Bueno, pues aquí nos va enseñando las distintas aplicaciones que tenemos instaladas, ¿no? El administrador de archivos, los archivos se pueden encontrar en el explorador de archivos del ADM, que lo tenemos aquí. Vamos a siguiente. Aquí tenemos la opción para arrastrar y soltar los archivos en el espacio abierto del explorador de archivos. Bueno, son las distintas opciones del explorador de archivos. Es simplemente ir viendo cómo trabajar con él de una manera parecida a nuestro sistema operativo, ¿no? Estos son las carpetas, etcétera. Bueno, pues esto ya. ¿Desea obtener más información sobre las carpetas compartidas? Sí, quiero crear una carpeta compartida o no. Vamos a ver por qué esto es interesante para compartir carpetas y lo tenemos en esta opción. Es la siguiente a la que habíamos visto antes, ¿no? Se pueden crear múltiples carpetas compartidas para cualquier propósito y los privilegios se pueden establecer individualmente. Esto es importante el tema de privilegios. Recordemos que al ser un servidor, un NAS y trabajar además bajo Windows, pues tiene las potentes opciones para establecer usuarios, privilegios, grupos, etcétera. Luego tenemos aquí la opción de añadir o crear una nueva carpeta compartida y aquí nos va a preguntar agregar nueva carpeta compartida. Nos va a pedir el nombre de la carpeta y una descripción, ¿no? Esto y bueno, el volumen que normalmente pues es el que habíamos configurado, ¿no? También podemos establecer si la queremos invisible en red o mis sitios de red y activar la papelera de reciclaje de red. Vamos a cancelar, esto es lo de antes y omitir. ¿Desea acceder a los archivos de este NAS desde el explorador de archivos de Windows? Pues sí, porque esto es otra opción interesante para no tener que andar entrando en el NAS y no solamente eso, sino para utilizarlo obviamente como un servidor. Pues sí, quiero acceder a los archivos de este NAS mediante el explorador de archivos. Esto lo veremos en otro vídeo. ¿Necesita acceder a este NAS desde fuera de su red local? De momento no, para mayor seguridad porque no lo voy a utilizar de momento desde fuera. ¿Desea recibir notificaciones de este NAS? Sí, quiero recibir notificaciones. Esto es para configurar las notificaciones que nos pueden llegar a nuestro correo electrónico. Omitimos. Y luego está el antivirus o la defensa, como dice aquí, el ADM Defender. Esto es muy interesante también porque si vamos a exponer, por ejemplo, nuestro NAS al exterior o aunque esté dentro de nuestra red, bueno, está dentro del firewall de nuestro router o de la protección que tengamos, pues siempre es interesante, sobre todo como digo, cuando lo vamos a exponer a internet, establecer una lista negra o establecer una lista blanca de las IPs que pueden acceder. Eso sería más interesante, quizá. Y también podemos establecer a través de una pequeña aplicación de geolocalización por IP, establecer listas negras de los países que ya sabemos todos desde dónde suelen venir el mayor número de ataques o de intentos de intrusión. Y luego nos dice aquí, bueno, que tras activar esta función se blocará la dirección IP del cliente y si hay demasiados intentos fallidos, es decir, toda la protección que tenemos sobre el NAS. Bueno, pues ya ha configurado el NAS, ya hemos visto este pequeño recorrido de configuración y como veis aquí, bueno, pues ya tenemos nuestro NAS en funcionamiento. En próximos vídeos veremos diferentes aspectos de la configuración de seguridad, de aplicaciones, etc. Espero que os haya resultado interesante el vídeo, la verdad es que viene muy bien aquí lo poco que hemos estado viendo, esta panorámica general de lo que es el funcionamiento, lo que es la estructura, todas las posibilidades que nos puede ofrecer. Es muy interesante y poco a poco iremos explorando las opciones que tiene el NAS, desde instalar Plex para tener un servicio multimedia, hasta establecer las opciones de seguridad, establecer o instalar Pipehole como os he dicho antes y otras opciones que vamos a ir desgranando en esta serie de vídeos. Espero que ya os digo que os haya gustado y si es así, darle a like, activar la campanita para estar atentos a nuestras nuevas notificaciones y también comentar si tenéis un NAS y veis interesante esta opción y si queréis que hable de alguna aplicación concreta que podamos instalar en el NAS para ver cómo se hace esa instalación y cómo funciona. ¡Hasta otra! ¡Gracias!